caricaturización porque yo siempre he pensado por qué demonios a los niños se les habla con voz de tonto o de payaso por qué la gente hace eso porque esa prosodia que uno no hace en la vida diaria o esas caras de tontos y todos en fin siempre me lo he planteado porque los adultos cuando se dirigen a los niños de forma instintiva lo hacen de esa manera y no hablando como yo ahora en plan retórico tú lo que tienes que hacer es estudiar cuando seas mayor entonces verás como lo haces tú le dices ver a un bebé y me ha hecho mucha gracia he estado de la caricaturización porque tú has nombrado un hecho qué es que sí como el niño especula en la imagen del otro tú no le puedes hacer digamos un espejo de sí mismo porque entonces se asustan has dicho sí y yo creo que esa es una clave muy importante del psicoanálisis es decir nosotros somos una persona y persona en griego significa máscara somos una máscara estamos enmascarados y eso qué quiere decir eso quiere decir que yo te veo a ti y yo sé tu máscara pero yo no puedo ver mi máscara yo no puedo ver mi semblante yo no puedo ver mi cara a pesar de que yo sé que tengo una cara a pesar de que yo sé que tengo un semblante a pesar de que yo sé de que tú me estás viendo y estás viendo mi cara el asunto es la cara que este me ve esa cámara me está tomando es mi cara y si fuera mi cara eso que sale ahí cómo me ve el otro cómo me verá el otro yo creo que gran parte de la industria de los seres humanos procede de esa cámara estamos todos metidos en la cabeza y de alguna manera no sabemos qué máscara llevamos qué te parece hombre yo estoy encantado porque es señal de que me he explicado bien bien, sí, porque a mí me ha costado entenderlo todo bien y poderlo explicar sí, bueno, ellos lo de la caricatura ellos lo definen muy bien porque es lo que llaman ellos el espejamiento marcado y ese marcado es el que da la regulación ellos ponen ejemplos como que por ejemplo si un niño no es lo mismo que un niño se caiga y se haga un raspón entonces claro, ahí hay que hacer más caricatura no pasa nada te has hecho una pupita y tal y para que el niño que le duele y está angustiado regule entonces de alguna forma ellos dan esa explicación a esa caricatura y obviamente yo creo que esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento la conciencia y la identidad claro la adquisición de una identidad en base a algo que no vemos que está reflejado sí, la identidad usualmente ahora sobre todo en los últimos tiempos se abre mucho esa idea de que hay que encontrar uno su identidad uno tiene que encontrar su identidad de manera que lo moralmente correcto es encontrar tu identidad y luego actuar con respecto a ella con decidida con decidida honestidad bueno esto es una falacia porque la identidad no es una isla que está ahí esperando a que alguien la descubra la identidad es algo que se construye que se construye y como se construye se construye a través de la capucha nosotros no sabemos quienes somos pero los demás es que lo saben y en esa relación dialéctica que tú también has nombrado entre lo que tú sabes de mí y lo que a mí me gustaría ser pues en esa lucha dialéctica es donde se establece la identidad sobre todo con los padres con los padres y me gustaría decir algo porque hoy he visto a un paciente que que de vez en cuando lo veo y esta mañana estaba hablando con él y me ha contado una anécdota que a mí me parece fascinante pero fascinante a propósito de esto de la identidad y él me decía cuando yo era pequeño estaba mucho rato con mujeres en mi casa porque en mi casa se reunían las mujeres a coser y alrededor de una camilla o de un sitio y entonces él pasaba pues gran parte de su infancia pues jugando en ese cuartito donde donde se donde las mujeres hablaban y se reían y tal y entonces un día descubrió que una mujer una señora se pintaba las uñas con un con eso que se pintaban las uñas las mujeres que no sé cómo se llaman y entonces el 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 niño que entonces era un niño de cuatro o cinco años o de seis un fin por ahí se le ocurrió pintarse las uñas a escondidas de su madre y de sus padres y entonces le descubrieron le descubrió su madre y le dijo uy te has pintado las uñas y dice sí porque yo quiero ser una niña y entonces la madre le dijo si quieres una niña no te querré fijaros lo que le diría ahora una madre es un niño ¿qué le diría ahora? ah no si tú eres una niña pues estupendo te vamos a llevar al al colegio y lo diremos a la profesora así se construye la identidad es decir inhibiendo esa conducta del niño que es una conducta mágica que es una una conducta absolutamente como tú has nombrado de modo aparentado como si modo aparentado es decir el modo mágico de funcionar yo quiero ser una niña luego si me pinto las uñas seré una niña entonces este modo de funcionar la madre lo inhibe lo desaprueba y de alguna manera lo regula a él lo regula y esto me parece que es un ejemplo que me han contado esta mañana este señor que es un señor y y además ha añadido naturalmente la la pintura de las uñas no se va enseguida hay que quitarla con no sé qué con acetona acetona y entonces me cuenta me tuve que ir al colegio con 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 restos de pintura en las uñas con lo cual cuando llegué al colegio los niños se metieron conmigo y me insultaron y no sé qué no sé cuántos y entonces el tío decía fíjate tú cómo me el refuerzo el refuerzo social tanto de la madre como de la madre de los niños ¿no? le quitó le quitó le desvió lo bifurcó ¿no? lo bifurcó en este sentido y ya no volvió a decir nunca más que quería ser una niña lo digo yo porque es muy interesante la identidad es decir ¿qué hubiera pasado si a este chico se le hubiera reforzado esa identidad? por lo que hubiera pasado hubiera sido no lo sabemos pero podemos imaginarlo es decir la identidad se construye alrededor de una relación dialéctica con el otro y la identidad además no existe son los padres como los reyes de la bolsa y yo te quería hacer una pregunta a propósito de esto de la mentalización ¿qué papel juega la hiperempatía? ¿cómo se maneja la hiperempatía de un paciente? estos pacientes que entienden perfectamente a los demás pero no se entienden nada a sí mismos ¿no? entonces que te adivinan el pensamiento bueno ellos eso lo trabajan porque ellos dicen que hay estados de hipermentalización y de hecho dicen que claro la hipermentalización también es una falla en la mentalización porque concretamente los trastornos límite dice que algunos de ellos tienen como que una especie de apariencia inicial de hipermentalización en la que parece que hay una una forma de entender a los demás y claro pero claro eso al final acaba siendo también forma parte de disfuncional porque por ejemplo ellos ponen el ejemplo de que por ejemplo que a lo mejor está el terapeuta y abre un poco la boca y dice ya vas a bostezar ¿no? ya te estoy aburriendo ¿no? entonces hay una hipermentalización que a lo mejor inicialmente parece que hay una forma y de hecho los límites dan mejores puntuaciones en las tareas de mentalización lo que pasa es que luego ante la aparición de la ansiedad automáticamente pasan a a prementalizadores a modo premental claro es como que fueran como muy sensibles a la ansiedad a la regulación no se regulan bien pero sí que tienen alta capacidad y están como muy sensibilizados hacia mentalizar bueno y se dice también que la la esquizofrenia es la la mentalización radical ¿no? la hipermentalización radical es decir la interpretación del idante que hacen los esquizofránicos es siempre una hipermentalización una dualidad radical un cartesianismo radical ¿no? Sí ellos plantean que a ver realmente aunque se haya demostrado la eficacia fundamentalmente con este tipo de trastornos se puede entender prácticamente todos los trastornos atendiendo a esto la esquizofrenia el autismo todo ese hay forma de 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 poderlo aplicar ¿no? Sí Muy bien ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Alguien quiere decir algo para aportar un anillo de la mentalización? Sí Pues muchas gracias Quienes Gracias Aplausos Aplausos Aplausos